Eso fue un gran boom que podríamos decir que generó que mucha gente tenga ganas de trabajar para la actividad, para el padre y dentro de la institución 9. Fue algo impresionante, estamos con un grupo de trabajo que me incluyo, que yo no estaba dentro de esta subcomisión, de 20 personas, la verdad que es un número importante para una subcomisión, con muchas ganas de trabajar y muchos proyectos a futuro. ¿Qué estuvieron haciendo últimamente? Lo primero que se reforzó es el mantenimiento de las canchas existentes, se les pintó el piso, las paredes, la blinde también, y se ha colocado en las dos canchas del poli toda luminaria LED nueva. Los proyectos a futuro que vienen por ahí manejando, si bien siempre desde lo económico es un momento complejo, pero bueno, este impulso ayuda a generar recursos. Claro, se trata de hacer eventos, publicidades, todas cuestiones para lograr generar ingresos, para proyectar, proyectos hay un montón, ganas hay un montón, pero como vos decís, dependemos de lo económico, dependemos de las restricciones, esto es día a día, y es muy difícil proyectar de acá a la semana siguiente, por decirlo de una manera, pero proyectos hay, hay, hay. La demanda es muchísima, es muchísima, o sea, hay, lo sé por todos lados, que es llamar temprano para conseguir turnos, los turnos principales en horas pico, y la verdad que sí, hay mucha, mucha demanda, entonces bienvenido sea, bienvenido que hay este grupo de trabajo, bienvenido que tenemos el apoyo de la directiva, y bueno, a sumar para hacer crecer la actividad, que lo importante es que se sumó mucha gente nueva después de la pandemia, mucha gente que nunca practicó el deporte, y bueno, están las condiciones dadas, tenemos profesores de niños, profesores de adultos, entonces incentivar mucho las mujeres, muchísimas chicas ahí en el club jugando todos los días.